Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado el bautismo de Juan, frustraron el designio de Dios para con ellos. ¡Qué tremenda frase! Pensemoslo bien. Nosotros podemos frustrar el designio de Dios para con nosotros cuando rechazamos las mediaciones que Dios nos envía. Fijaros que Juan era el precursor, era la voz y Jesús era la palabra. Pero no habían aceptado el bautismo de Juan, no habían aceptado esa mediación, ese precursor y frustraron el designio de Dios para con ellos. ¡Qué terrible! Vamos a pedirle al Señor que no permita que nosotros frustremos su designio en nosotros. Dios tiene un designio de amor, tiene un plan de amor para contigo, un plan maravilloso. No lo frustremos y estemos muy atentos a las mediaciones que nos envían. Que Dios os bendiga a todos.